La Policía Auxiliar La Policía Auxiliar La Policía Auxiliar Agregó que en cada microbús y autobús de los 407 existentes, habrá botones de alerta para el operador y para los usuarios, además de que estarán balizados para que las cámaras los identifiquen rápidamente. Metrópolis por grietas, en peligro inminente 162 inmuebles de Iztapalapa Metrópolis detienen a policía que abatió a ladrón armado en Álvaro Obregón CDX Abuelita impacta su camioneta contra entrada de Metro Potrero. La Policía Auxiliar